Y cambiamos de tema, un hombre le disparó a un conductor de Uber cuando intentó asaltarlo. Desde el Lother Hill, Valentina González nos tiene toda la información. Adelante, Valentina, buenas tardes. Así es, muchas gracias. Este conductor de Uber recibió un disparo por parte del pasajero en esta zona de Lother Hill alrededor de las dos y media de la madrugada. La policía de Lother Hill está buscando un hombre responsable de dispararle a un conductor de Uber después de que intentó robarlo en la madrugada. Según el comunicado de prensa del teniente Michael Santiago, el incidente ocurrió en el 20-00 del noroeste y la avenida 49 justo antes de las 3 de la madrugada. El sospechoso, descrito por la víctima como un hombre negro de aproximadamente unos 20 años y de casi 6 pies de estatura, llevaba una máscara negra y se acercó al conductor e intentó robarle todo su dinero mientras que lo dejaba en su destino en Broward. Al ver que el conductor no quiso entregarle su dinero, el ladrón disparó varias veces al conductor y al automóvil antes de huir del lugar. Afortunadamente, el conductor de Uber no resultó herido en el incidente. Las autoridades están pidiendo a la comunidad ayuda para identificar al agresor. Cualquier información que usted tenga, comuníquese con la línea de alto al crimen del condado Broward al número que aparece ahora en pantalla. Les informó Valentina González para América Noticias. Gracias. 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 Gracias.